Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se disuelve en nadie. Aquí también la determinación de Coriolan poco a poco se dispara. Supongo Schoenberg tiene esto de Beethoven. Cada vez corcheas, si posible cerca de talón y marcatísimo es una cosa. Al final donde he dicho todas las negras, poquito más largo que no tocamos negras como corcheas, sobre todo en Beethoven, con mucho acento pero poquito más presión del arco y poquito más duración de cada negra, aunque un tiempo rápido. Está bien así solamente, alegro con brío, decimos alegro con brío y muy violente. El tema de la madre ahora es muy lindo pero necesita más urgencia. Vamos a probar ahora más rápido y este tema de voluminia, simplemente con más urgencia. No es algo lírico, no es un segundo tema en forma como Schumann donde se puede relajar. Es casi aún más dramático que el tema de Coriolan. Otra vez, da capo. Una vez y sostenemos el acorde. Tercer compás, cuerdas primero, solo y después maderas. Corne, trompetas. Ok, ahora da capo. Forte posible. Primera noticia de la noche. Cada vez más intenso. Vamos cresciendo. Un... Corcheas. 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 Cada vez los corcheas dentro de este crescendo, que dura cinco compases, necesito más intensidad con cada corchea y la nota que sigue, que el crescendo sigue hasta fortísimo. Estamos haciendo casi nada y llegamos a fortísimo sin preparación y sin la tensión que se necesita. ¿Compás 15 directo? No tiene compases. Antes de Argentina, siete antes de Argentina, o Andalucía, si quieres. ¡Mam! Gracias, ahora, corny y maderas. En este compás con Fortísimo antes de Buenos Aires, seis antes, decimos Forte y Crescendo a Fortísimo en el próximo compás. Entonces, maderas y también timbales, empezamos Forte con Crescendo. ¿Está claro? Argentina, directo, Argentina. Aquí Forte, Crescendo. Ahora, adelante. Ok, bien, gracias. Cuidado con esto disminuendo, disminuendo dinámicamente, pero más abajo sigue con la urgencia. Lo que no queremos es que llegamos a algo más relajado. Es piano, es la madre, no el hijo, pero casi más vibrato en piano para esta intensidad. Celos, una vez, después de Buenos Aires, ¿dónde tienes esos coches? ¿Dónde estuvimos ahora? Trata otra vez de clarificar los límites de la armonía. En este primer compás, cada vez que se cambia, nota abajo y nota arriba, muy claro. Aquí nomás. Un, dos. Muy bien, ok. Buenos Aires, directo. Buenos Aires. 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 ¿Violas más? Bien, muy bien, ok. ¡Gracias!